La Organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 realizó un importante encuentro con el sector hotelero de la capital del Cesar, con el que se dio a conocer parte de las ventajas que para la ciudad traerá a la realización de la justa deportiva que inaugura el ciclo olímpico París 2024. Más de 50 representantes del gremio hotelero vallenato fueron informados sobre generalidades del avance de la organización, precisando el alcance turístico y económico que dejara la competencia como elemento de reactivación para un sector que se afectó en los últimos dos años por causa de la pandemia. El director de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Afranio Restrepo Villarroel, resaltó la importancia que tiene el sector hotelero para garantizar la realización de los juegos con altura. El encuentro contó con la presencia de Joaquín Manjarres, representante del sector productivo ante el Comité Organizador de los Juegos, quien indicó que el gremio hotelero tiene una responsabilidad social como generadores de servicios, por lo que se requiere el mayor compromiso para este sector para garantizar el éxito del certamen deportivo. Juan Manuel Jiménez, coordinador académico Ocena Regional Cesar, manifestó el interés de recoger la necesidad de capacitación para el sector hotelero y turístico, con el objetivo de garantizar calidad de atención y servicio, lo cual va a incidir en el buen desarrollo de los Juegos Bolivarianos. Gracias.